La medida sometida por Fortaleza permitirá que los policías puedan ser contratados para trabajos de seguridad fuera de sus horas laborables. En la misma se establecieron dos maneras de obtener el servicio de los agentes. Mecanismo número uno, se contrata directamente con la policía, ¿verdad? Eso le permitimos tener el beneficio de ellos que tienen una estructura, va directo con la policía y después la policía asigna. Y mecanismo número dos es que el policía contrate directamente, pero se registre con la policía. Oficiales retirados pueden acogerse a la iniciativa si pasan una prueba de aptitud física. Los contratados usarán todo el equipo de la uniformada, pero se protegerá al estado de demandas en caso de algún incidente. Van a tener su uniforme, su arma, van a ser un policía, ¿verdad? Lo que sí contiene la ley es la protección al estado, ya que es una actividad que se está contratando bajo el sector privado. Y ciertamente esos componentes de seguros se van a estar contemplando con esa entidad que participe en este esfuerzo. De convertirse en ley, el oficial que se acoja a esta alternativa para generar ingresos adicionales podrá trabajar unas 20 horas semanales. Y la entidad que lo contrate deberá garantizar que el oficial saldría al menos cuatro horas antes de su turno con la policía de Puerto Rico. La tarifa a pagarse será la misma que aplica al pago de horas extras para el policía. Aunque no hay estimados en números, la expectativa es que aumente la cantidad de agentes que tienen un segundo empleo fuera de la uniformada. Lo que sí sabemos, basado en lo que hemos oído comentarios de pasillo, es que lo más seguro es que vamos a tener muchos más policías que van a querer trabajar después de horas laborables, porque ahora se les ha abierto una oportunidad que antes no existía. En la conferencia de prensa, el gobernador respondió al pedido de los estudiantes de la UPR para que se nombren de forma expedita a los miembros de la Junta de Gobierno. La Junta de la Universidad de Puerto Rico, como ustedes saben, tiene unos requisitos particulares. Diferente a otras juntas de gobierno, se suscriben a que si ya nombraste a una persona con X peritaje, pues no lo pueden nombrar a otra posición. Lo que hace el escogido un poco más difícil. En términos de la solicitud para que esto se vea con celeridad, pues mira, se va a ver con celeridad, pero también se va a hacer con el debido proceso de evaluación, de que los candidatos puedan someter todos sus papeles, que se pueda ver esto como se ha hecho con los otros nombramientos.